Me parece algo muy importante, ayuda a cerrar parte de nuestra historia, la historia de mi papá como también de los estudiantes que han sido víctimas del terrorismo de Estado, había sido incompleta, muchos lo sabíamos, pero no el conjunto de la sociedad, así que me parece muy importante que la universidad pública lo esté llevando a cabo. Y bueno, podamos también poner ahí en su legajo que no fue porque no vino a trabajar o no fue porque no quiso venir a estudiar, sino que los reales motivos fueron porque fueron perseguidos y en muchos casos, como el de mi papá, desaparecido. ¿Es un deber del Estado, de las instituciones democráticas del Estado, esclarecer y dejar bien sentado cuáles fueron las causas? Sí, creo que sí, que por eso ha salido el decreto, si bien data del año 2012, está muy bueno que el rectorado y a través del Observatorio de Derechos Humanos, en el caso de mi papá también está el gremio de Aturk, al cual agradezco inmensamente, porque bueno, es un deber del Estado también devolverle a cada desaparecido parte de la vida que les arrancaron. Mi papá estaba muy contento de trabajar en la Universidad Nacional de Río Cuarto, primero lo hizo en el comedor y después en el departamento de imprenta y publicaciones, pero bueno, era a lo que él le gustaba, había elegido en su vida también. Y creo que estas cosas renuevan la esperanza, más en un contexto en el que estamos viviendo, de negacionismo, te toma mucho más valor lo que ha hecho la Universidad. Y bueno, quiero agradecer también como familia, estoy un poco emocionada, perdón la voz, pero bueno, son momentos de mucha emoción, porque no solamente se trata de una carpeta, un legajo, sino que se trata parte de la vida de él, y es por lo que hemos militado, yo como hija y por la memoria y la verdadera justicia. ¿Estas situaciones ayudan a mantener la memoria viva? Sí, por supuesto, ayudan, acompañan, por supuesto, a las nuevas generaciones para dar este mensaje de lo que no tiene que volver a ocurrir, de que nadie sea perseguido por su ideología, por su modo de pensar, por su modo de hacer, porque muchos de ellos fueron militantes sociales, que querían cambiar la realidad de los demás, como las propias, pero este mensaje también va dirigido a estas personas que a lo mejor no tuvieron en esos años, no vivieron, y bueno, que se lo contemos de esta forma, digamos, con hechos concretos, con hechos reales, ya ha pasado con el tema de los juicios, y bueno, creo que hay que defender lo que se ha construido. Muchas gracias a ustedes y por tener a Peco Duarte, personal no docente de esta Universidad Nacional de Río Cuarto, tan presente.